Con tu animal seguimos. Ya, el anterior, el caballo. ¿Por qué me voy para atrás? Porque resulta el que acaba de pasar, 2014. Yo me acuerdo que la conversación de fin de año comenzó con Oye, pucha, el año 2014 ha sido heavy. Y yo me acuerdo que haberles dicho que este era mucho peor. Uy, y nunca mucho mejor. ¿Por qué? Porque los elementos se manifiestan primero en energía yang, miento, primero en energía yin y enseguida en energía yang. Todo lo yin es para adentro y lo yang es para afuera. Entonces, en el año primero del elemento, que fue 2014, en este caso de madera, se gestaba, se gestaban las guerras. Yo creo que se está gestando una tremenda guerra, probablemente en el Medio Oriente, Oriente, pero algo ahí está gestándose, algo fuerte. ¿Qué nivel de magnitud? ¿Un nivel global? Yo creo que nos va a afectar a todos, porque aquí sí que viene la caída caída. Esto va a ser más catastrófico. Yo creo que se está gestando hace rato, pero está tendiendo a manifestarse dentro de este año y con bastante peligro para los años que vienen, porque son años de fuego. Pero vuelvo al caballo. ¿Por qué? Todos los países también tienen su signo. Especialmente es fácil ver los signos de países sudamericanos que tenemos un nacimiento bastante cercano. Digamos, nacimos como república apenas hace doscientos y tantos años. Para ver China o, qué sé yo, países antiguos como Rusia o igual. Todos los países, digamos, que no fueron como conquistados, que no son de América, son más difíciles, porque tienes que investigar bastante para descubrir cuándo empezaron a ser el país que realmente son hoy en día. Y cuando tienes esas fechas, investigas su nacimiento y descubres qué signo los rige. Nosotros, Chile, Brasil y México, somos tres países regidos por el signo del caballo. Y si tú te fijas, somos tres países a los que nos han pasado hartas cosas ahora últimas. Bastantes cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el año cíclico del país, como que todo sale a la luz, todo sale a flote, y además estamos viviendo un periodo en que en la astrología solar, la occidental, hay unas expectaciones planetarias brutales, tremendas. Y eso magnifica todo el asunto, porque al final y al cabo todas las astrologías caminan juntas. Ángeles, para no dejar a ningún animal afuera. Ya, lo voy a decir entonces por orden. ¿Cómo le afecta este año? Perfecto. Bueno, eso yo quería decir lo del caballo porque es importante saber por qué nos está pegando tan duro a estos tres países en especial. ¿Qué es lo que se puede hacer?